TROPITANGO BAILABLE El mejor Allá Por el año 1980 Se hizo realidad un sueño Esta leyenda musical Ya tenía un punto de diversión Fueron pasando los años Y muchos han querido igualarnos Hombre Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Pero jamás Lo han logrado Y te piensas y no digas nada Simula tu actitud Y quedate callada Mas resulta como todas Fue un error haberte amado En el año 2000 Comenzamos a pensar En un lugar más grande Que la diversión fuera total Y sobre todo Respetando La esencia musical En una noche llena de estrellas TROPITANGO BAILABLE TROPITANGO BAILABLE Lejos TROPITANGO BAILABLE TROPITANGO BAILABLE TROPITANGO BAILABLE TROPITANGO BAILABLE TROPITANGO BAILABLE Y MEJOR TROPITANGO BAILABLE DE LA ZONA NORTE DE LA ZONA NORTE No fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabezos puntados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ese grito, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca, sé Pero fue por amor Claro que esto es sabor, eh Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Muy dulce y tierna no podía creer Con mi amor soñé Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Un sueño Un sueño Amarla así Quererla así Como si nada Solo en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera Volverla a ver Y reemplazar Como mi amada Solo sin la playa Y no estar Soñando Soñando Esto es un chico loco Presón Red, 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 red Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde niña el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Queremos amarnos por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos por siempre Tú y yo Nos amamos Nos amamos Y eso para el amigo ¿Eh? Rubén ¡Suscríbete! 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 Música A mi amor la vuelto a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo la mire, despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban No será por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón, en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón, y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvido Más de una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado, mando una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado, mando una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado, mando una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Báilalo, báilalo, con granizado Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Así, como una rosa, pequeña orgullosa, lastimas mi corazón Tu amor, parece otra cosa, niña mentirosa, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña, mentirosa, mentirosa Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mar Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se envejó en su plato Y alguien la escuchó llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor me da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Para Franquito Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y nos apaga aquel fuego que nos convijó Llámala, dile que vuelva Y nos echa el olvido Aquel gran amor ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días, anoches, yo Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡No! Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros trincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlarte el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz Que nos cumplas feliz, feliz Atrévete mi amor Atrévete a mirarme de puente Atrévete a decir la verdad Si fuiste tú, la que me has engañado Pues márchate, no vuelvas nunca más Atrévete a mirarme de frente Atrévete a decir la verdad Si fuiste tú, la que me has engañado Pues márchate, no vuelvas nunca más No me gustas amor No me gustas amor ¡Epa! Era fin de semana, bailaba alegre la multitud Todo estaba normal Todo estaba normal En la pista central Junto a las marquesinas Estaba sola María José Siendo dulce y fatal Su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y del brazo la tomó Ella le contestó Ella le contestó Yo no quiero Él tomó una daga Y sin piedad se la enterró Una y una luna Las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría Me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Esto es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé que te has reído Ya sabes como soy María José En una celda un prisionero así cantaba Una canción de dolor Para sus penas de amor Todas las noches a los guardias despertada Con esa triste canción Nacida del corazón Dice que tuvo un amor Que un mal actor le arrebató Y se volvió criminal Porque al traidor lo asesinó Y a su novia querida Le perdonó la vida Y desde entonces así Esta canción siempre cantó Esta canción siempre cantó Nenita Niña bonita ¿Por qué te burlas de mí? Mi muchachita Nenita Mi muñequita Mi muñequita Mi muñequita Porque si todo te di Mi chiquilla bonita Pero no es para mi El amor de Él No, no, no hay Estar con la línea ¿Por qué te ha gustado? No, no hay No, no hay T Champinas Te ha gustado No, no hay Al preso número nueve la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Al sonar el clarín y rumbo al paladón Yo ya al preso decir esta triste comprensión Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos voy a buscar los almas allá Música El cariño que yo te guí nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí y te marchas lejos de aquí No dejes mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Música Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Música 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 Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Llegando en la noche el retrato de ti Recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Llegando en la noche el retrato de ti Recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Quisiera que tu volvieras para así poderte amar Pero esto es imposible si te has marchado Y no volverás Quisiera que tu volvieras para así poderte amar Pero esto es imposible si te has marchado Y no volverás Música Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena a tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena a tu amor Música Cuarta talla, tu risa, los cuatro vientos Música Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma de río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A sus excediendas va por la ribera Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma de río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A sus excediendas va por la ribera Sinra, sinra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Contrañera, sinra, sinra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Contrañera A gozar, a gozar, a gozar Con todo el sabor de la cumbia Negrita tus ojos me queman También el calor de tu piel Negrita tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exotica, exotica, exotica Exotica eres mi amor Exotica, exotica, exotica Exotica eres mi amor Exotica, exotica, exotica Exotica eres mi amor Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar a ese amor Que me hizo tanto mal Pero tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más Eso Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No Yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No Yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer ¿Por qué me hiciste trampa mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho que todo acabó Se terminó ya Se terminó ya Nuestro amor Dime quién fue Ese ladrón Se robó todo Se robó todo Todo mi amor Dejando heridas En mi corazón No tiene razón No tiene perdón Trampa Tú me hiciste trampa Y en tu trampa Caerás Conocirlo Conocirlo Yo tengo una pena Que me está matando Yo tengo una pena Que me está acabando Pena de corazón Pena que no la aguanto Que me des un amor Un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no la aguanto, que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena, fui de una triste pena Pena, penita, pena, fui de una triste pena Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me puse en tu camino, así quise el destino Que linda muchachita, mi señor, de cara tan bonita Como no le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me puse en tu camino, así quise el destino Que linda muchachita, mi señor, de cara tan bonita Como no le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Que linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Que linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Que linda está mi negra, con su pañuelo blanco Que linda está mi negra, la llevo de paseo, nos vamos por el campo Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces tan cientos caramelos son Pareces una princesa Todito en diez belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Esos tus ojitos me han embelesado Tu dulce mirada Tu dulce mirada Me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa, Elsa Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Música 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 Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Mala, apártate de mí Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Música Música Estoy solo y triste Meditando en un rincón Y me desespero Y no encuentro solución Yo que te adoraba Y tú fuiste a manchar La fidelidad Que mejoraste en un altar Porque sin tus besos Siento que yo moriré Porque si no vienes Con mi niño lloraré Yo que por quererte Ya del mundo me alejé Y con tus palabras Mi destino yo porjé Basta ya Basta ya De mentiras Basta ya Basta ya De mentiras Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento No te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Porque el amor nos trabajodidor Lo que me hagas más sufrir p 600 vio No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá, hasta cuándo, hasta cuándo Música No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá, hasta cuándo, hasta cuándo Música Solo hoy me encuentro, solo sin tu amor Solo y con mi llanto, hasta cuándo, hasta cuándo Solo hoy me encuentro, solo sin tu amor Solo y con mi llanto, hasta cuándo, hasta cuándo Música Llámame que necesito de tu cariño, que necesito estar contigo Tobin ya sabes yo soy tu amigo, Tobin ya sabes yo soy tu amigo Música Búscame que yo sin ti no encuentro el camino, que me conduzca a mi destino Tobin ya sabes yo soy tu amigo, Tobin ya sabes yo soy tu amigo Música Música Llámame que necesito de tu cariño, que necesito estar contigo Tobin ya sabes yo soy tu amigo, Tobin ya sabes yo soy tu amigo Música Búscame que yo sin ti no encuentro el camino, que me conduzca a mi destino Tobin ya sabes yo soy tu amigo, Tobin ya sabes yo soy tu amigo Música Llámame por favor que te necesito, llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo estoy herido, que me muero si no vuelves pronto mi amor Música Perdóname mi amor Música 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 Oye mi amor, yo te digo que te muevas Música 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 Pueden hacerte promesas de mil maneras de amar Música Pero loco de tu corazón, por favor en mi vida Música Y surendre que. En tu noche en soledad eres mía y de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos y tengo en tu corazón escrito Nunca, nunca me olvidarás En tu noche en soledad eres mía y de nadie más Caramelos y chicle yo te invité cuando te conocí por primera vez Tú sonreías diciendo que me miras, te miré a los ojos y de ti me enamoré Yo quise abrazarte, tus labios besarte, dijiste que mañana tal vez será Pensando en amarte, mi amor entregarte, me fui con mucha pena deseando tu querer Caramelos y chicle yo te invité a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré a que tú decidas por mi amor Caramelos y chicle yo te invité a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré a que tú decidas por mi amor Solo quiero decirte dos palabras Te quiero Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo solo siendo amigo Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras, te quiero Música Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amarte grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Música Me gusta tu pelo suelto Coqueta vas por la calle Como alcohol bien pintada Dulce, dulce, conejia Ya no eres una niña Tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quince Por un beso en flor Ya no eres una niña Tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quince Por un beso en flor Música Amor de tole y alas Que comienza a vivir Amor de tole y alas Que comienza a soñar Amor de tole y alas Por ese gran amor Amor de tole y alas Que comienza a vivir Música Voy a equipar con el país El sabor del grupo Almendrado Música Amor de tole y alas Amor de tole y alas Amor de tole y ala Amor de tole y alas Que comienza a vivir Camino por las calles, te busco y no te encuentro, yo quisiera poderte encontrar Las noches son muy frías, las horas se hacen largas, yo quisiera poderte olvidar Te muero de penas y no te encuentro, hoy quisiera poderte olvidar Te muero de penas y no te encuentro, hoy quisiera poderte olvidar Condéname a sufrir, condename a llorar, pero regresa a mi, dulce amor mío Condéname a sufrir, condename a llorar, pero regresa a mi, dulce amor mío A ver, a ver, todo el mundo haciendo palos, vamos, fuerza Ya verás Como tú, algún día llorando, me pedirás perdón Como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue burlándote de mí, y un día pagarás tu dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, a verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como tú me hiciste sufrir, vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no Atacando viene, aceituna A ver, a ver, a ver, a ver La noche de septiembre, cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego, te invité a salir Quizá tú no olvidaste y recuerdes también, la noche de septiembre con llanto de amor Quizá tú no olvidaste y recuerdes también, la noche de septiembre con llanto de amor Hoy ha pasado un año y no puedo, no te puedo olvidar Quizá tú no olvidaste y recuerdes también, la noche de septiembre con llanto de amor Quizá tú no olvidaste y recuerdes también, la noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Y para la madrina Con llanto de amor 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 Oye chica, díjate, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, díjate, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Te pintas, te maquillas, usas lápiz labial Pestañas y peluchas que no te dejan ver Con eso y todo eso me dices que después Que todo el maquillaje se te puede arruinar Te pintas, te maquillas, usas lápiz labial Pestañas y peluchas que no te dejan ver Con eso y todo eso me dices que después Que todo el maquillaje se te puede arruinar Vóltame para él a subiar Vóltame para él a subiar Tú tenías tu trabajo de copas y alegría Pero una de esas noches Tu belleza se te apaga Y en álgilo tu cuerpo Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes En la ciudad del cuarto Te tomó fuerte del hueso Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes De su testo en los espejos, los que vieron tu final En la sota de los diarios, dice crimen pasional De su testo en los espejos, los que vieron tu final ¡Uh, qué loco! Otro pitango baleable, lejos, el mejor Me dijeron que haces aquí, yo le dije ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza, mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones, y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera, pero más me gustó mi billetera Yo le dije, hey ladrón, sé que no te cabe una Crees porque soy de media luna, vas a enriquecer Yo le dije, hey ladrón, es un día de suerte El que roba otro ladrón, tiene cien años de perdón Hoy Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y bajo por la venida, buscando tu cara vida Para que me cures y volando lloro Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada, y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron esa noche que te iba Quiero ponerme a beber De un cigarrillo fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No, 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 no Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Amor Quiero ponerme a beber De un cigarrillo fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No, no, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Sí Música ¿Qué me vas a decir lo que ahí pasó si todo lo vi cuando él te besó? Tú te abrazaste a él igual que a mí me abrazaste ayer Si le mimaste igual te besaste igual como hiciste tú a mí Con desesperación con igual pasión que me hiciste a mí Música Por darte todo están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando La palomita Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde graba un hombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Que bonita Pero mentirosa Que te adias a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Que bonita Pero mentirosa Que te adias a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y para ti, mi hermosa Capricho de Luda Música Cuando tú sepas mi amor, que me abrazo yo de aquí Tú sola comprenderás, el amor que yo te di Cuando tú sepas mi amor, que me abrazo yo de aquí Tú sola comprenderás, el amor que yo te di Por tu capricho pagarás, caprichosa Yo sé que también sufrirás, niña hermosa Por tu capricho pagarás, caprichosa Yo sé que también sufrirás, niña hermosa Hay que sufrirás, niña hermosa Y con sabor, cálculo de luna Me quisiste, eso lo sé Yo te quise, también lo sabes Me quisiste, eso lo sé Yo te quise, también lo sabes Mucho amor yo te regalé Mucho amor tú me regalaste Mucho amor yo te regalé Mucho amor tú me regalaste Pero el tiempo nos traicionó Y ese amor se fue marchitando Pero el tiempo nos traicionó Y ese amor se fue marchitando Es mejor separarnos hoy Que mañana seguir soñando Es mejor separarnos hoy Que mañana seguir soñando Lloro porque todo terminó Y sé que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar Yo sé que muy pronto olvidarás Lloro porque todo terminó Y ese amor es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar Yo sé que muy pronto olvidarás Yo soy tan solo arena que hay en el camino Por el que pasas Tú eres la tormenta que nubla mis ojos Ay no veo nada Yo soy tan solo arena Que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos Ay donde me llevas Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Yo soy tan solo arena que hay en el camino Por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos Ay no veo nada Yo, soy tan solo arena Que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos Ay donde me llevas Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Tropicango baila Si ya nada quieres conmigo Ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublado Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo Pero pronto te acabarás Tango bailable Tango bailable El mejor De la zona norte